La Musop, Morena, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los compañeros de Atauco, los compañeros del Santuario, el Partido de la Partida Civil, que no hace movimientos del Congreso ante este Congreso. Somos una presencia organizada. sin ninguna distinción también la bienvenida a los compañeros del Congreso Popular pero más allá de todo somos una unidad sin distinción compañeros en estos momentos vamos a ceder el micrófono para que comience la lectura del contrainforme del movimiento yo soy 132 vamos a proceder a dar lectura a este contrainforme que el movimiento yo soy 132 en compañía de otras organizaciones de la sociedad civil ha elaborado no quiero dar lectura México 1 de septiembre 2012 a las puertas de la Cámara de Diputados de cara a la Nación